Skimball, Shanks, Rey Ferrovial ¡El gato del rey desprez! A las once y media está barullando el personal Volca el tren encenderá el fanal Gritan Skimball, falta Skimball Si no llega y el zorimbo los paquetes no se entregarán Fueron guardias y factores y hasta el jefe con su brole Desde el techo hasta el fogón Gritan Skimball, falta Skimball Si no viene pronto el bingo se detiene la estación Luego a las cincuenta y dos anarquía en el convoy Pasajeros que odian la imputualidad En esas yo salía y saltaba por las vías El bagaje me costó montar Y en mi guantar, no costaste más desde cien para salir ¡Qué emoción viajar al oriente van! ¡Del oriente junto a mí! ¡Qué emoción viajar al oriente van! ¡Qué emoción viajar al oriente van! ¡Qué emoción viajar al oriente van! Aquí en póker vi jugar, los tenía en total control Medio bien Si te miro en un momento, le de tus pensamientos Así evito algún dañoso, el burr O el escándalo en el carro Los mantengo bien callados Con Skimball ni un problema vio la luz Soy un gato disciplinador Más genial que peces es tu nombre escrito ver En la entrada de tu habitación En lugar de pedigree, hay mantitas de satín Nunca polvo en nuestro suelo, sea yo El portero diligente le pregunta Muy alegre, lo despierto con un té O con ron Atrás yo me acercaba Recordar sus buenas mañas Con Skimball viajas a la perfección Cuando el chef pan su nombre Otorga el pan, te nudras por el príncipe Rotón, dormirás con gran bienestar Olor al ruedón, ni va a molestar Dejas todo atrás, pues te atenderá El gato del tren exprés Skimball tendrá compres Sz儿見oll, Jaguar,bear Transforma Mba,bear El gato del tren exprés Skimbball, shamboll, seriously Deja al bolt park El llame luchando El galo drag los tren Toma el Mr. Link Gracias por ver el video